Ahora bailamos al estilo de los 80 ¡Extremeciendo tu mundo! Desde la Manca, la ciudad única Está vacilando DJ Junior ¡Mándale cumbia, calavera! Experiencia y profesionalismo ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué lámpara! Esto es demasiado perfecto ¡Qué lámpara! ¡E-E! El leído Última carta En ella dice Ya no te quiero Y saludando a Nessica Acuña El girón Te lo dice Junior Serrano ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! Apenas nos hablamos No es discusión Aciérdense Decirte adiós Y me faltó el valor Es que abrí en tus ojos Tanto amor ¡Ahí viene el delincuente! ¡Uf, bórbora con te adoro! ¡Óyelo! Te cantan Javier Martínez ¡Uf, bórbora! Dile que la espero Que se marchó ¿A dónde fue pasado que no volví a más? ¡Auncillo y no más! ¡Ahor fin, oh fin! Me quedó la llave de nuestra ilusión ¡Oh fin, oh fin! Dile que la alegria de mi corazón Y se va como todo se va Como enero de la moría y hacia el mar Y se va como todo se va La Rupa Díguez Pérez Puebla ¿Dónde está, dónde está el corazón? No crees que sabía nunca más La brisa que llegue va a ser el mar ¿Dónde está, dónde está el corazón? ¿Dónde está, dónde está el corazón? Báilalo nena Al control de las mezclas DJ Junior Serrano Amo a este pequeñín Para que lo escuches Y lo tienes en tu corazón Hay algo chiquita, hermosa, te quiero Que me sepas cuando pasas por mi casa haciendo mariposas Mariposas que me dicen que yo a ti Te amo y te mi labio locamente te quieren rezar Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo tan dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Cuando sientas tristeza Que no puedas, que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas calmar Y nuevamente cantando a tu corazón Javier Martínez Para ti, mentirosa Has jugado con mi corazón Y nuevamente cantando a tu corazón Y nuevamente cantando a tu Magical